¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Espera, 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 que aún no me entiendo bien con estas métricas. 2.000 visualizaciones en menos de una hora. ¿Pero eso es mucho o poco? Eso es mucho para ser nuestro primer capítulo. Además que hay 75 comentarios ya. ¿Cómo? Que hay 75 personas que han dejado un comentario en nuestro vídeo en menos de una hora. ¿Pero y qué cosas dicen? Pues un comentario. Me encanta. Otro comentario. ¿Cómo me pedía el cuerpo una serie española LGTB? In love. Otro comentario. Me encanta. Saludos desde Panamá. Otro. Más capítulos. ¿Desde Panamá? Sí. Lo hemos conseguido, Ana, joder. Bueno, bueno, a ver cómo sigue todo esto, ¿eh? No, Ana, no. Créetelo. Por una vez en tu vida, lo hemos conseguido. Nos han enseñado a encajar la derrota. Pero, ¿cómo se encaja una victoria? Una galaxia yo compuse para ti. Y ahora quieres otras cosas. No quiero estar para ti. No quiero estar para ti. No quiero estar para ti. Porque quise llevar eso a otro nivel porque es tan difícil encontrar eso con alguien. Pero, joder, qué bonita es la amistad. Bueno, ya. No te preocupes y deja de justificarte que me vas a emocionar y todo. ¿Cómo te va todo? Que te veo preocupada. Bien. Lo único que estoy buscando, casa de nuevo. No te voy a preguntar qué ha pasado porque me lo puedo imaginar. ¿Sí? Pero tú estás bien. Tranquila. Le puse a raya y fin. Lo único que odio es tener que rehacer todo de nuevo. Pues, oye, quizá te interesa algo. Me voy de Madrid. Te puedes venir a vivir aquí otra vez. ¿A dónde vas? Eso es lo de menos. Yo qué sé, llevo 13 años aquí atada a veces por alguna pareja, otras por trabajo. Por primera vez me siento libre y me apetece hacerlo en otro sitio y sin atarme a nadie. No quiero ser egoísta, pero me da pena que te vayas. Mira, y a mí en el fondo, me encantaba vivir contigo. Y a mí. Pero bueno, que no quiere decir que no nos volvamos a ver. Esta es mi casa, seguiré viniendo. Sí. ¿Esa no es...? Sí. Bueno, creo que esto mejor me lo cuentas por un mail. Prometido. Oye, escucha. ¿Qué? Que no se te olvide nunca que eres única y muy especial. Y que te quiero un montón. Y yo a ti. No te has... No te has... Olvídate de mí, pero eres tú... Hola. 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 ¿Eres fetichista? No, bueno, ahora sí, a lo mejor No sé, pero me gusta guardar recuerdos de momentos que creo que van a ser importantes ¿Importante? Fue liberador, no sé, sentí muchas cosas Yo también, te lo voy a negar Pues entonces, vamos a jugar un poco más ¿No? Es raro, es que están insistiendo mucho Dame un segundo Vale, no, tranquila, yo de aquí no me muevo ¿Sí? ¿Quién es? Abre ¿Quién eres? Soy Alex, ábreme Eh, Alex, no creo que sea buen momento En serio, además tú y yo no tenemos nada más que decirnos Tú misma, o me abres tú o abro yo Sigo teniendo las llaves de esta casa Pero a ti se te va En serio, es que no me da la gana, Alex Hablamos cuando las dos queramos, ¿vale? No, déjalo, ábrele Eh, no creo que esto sea buena idea No te preocupes, de verdad ¿Y no crees que deberías vestirte al menos? Alex, antes me tienes que desatar Mierda Da igual ¿Y sabes qué? Si quiere entrar a la fuerza Pues entonces que se aguante con lo que ¿Qué mierda es esta? No te acerques más Ana, desátame, por favor Ana, vuelvo Eso, ve a vestirte, zorra ¿Qué? Ni si te ocurra decir una palabra más o llamo a la policía Estás contenta, ¿no? Eso querías Querías ser yo ¿Qué dices? ¿Quién va a querer ser tú? ¿Tú te has visto? ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? A decirte que borres ese puto personaje que has creado ¿Qué personaje? El de tu puta mierda de buen serie Eres una maldita narcisista En serio, es que no te aguanto más Dame las llaves de mi casa y vete No me da la gana ¿Qué vas a hacer? Eres una ridícula Cambio la cerradura y ya está Alex, ¿por qué no nos dejas en paz? ¿Y tú qué? No has podido estarte con las piernas cerraditas, ¿eh? ¿Desde cuándo estáis liadas? ¿Desde la despedida de solteras? ¿A ti qué te importa? No te tenemos que dar ninguna explicación Si sí me debes una explicación Te fuiste sin decirme nada Te he dicho ya que me dejo con una nota ¡Cobarde! Yo no quería hacerte daño Pero no tengo ningún problema en decirte lo que sea necesario Es más, ¿sabes qué? Muchas veces pienso que ojalá nunca te hubiese conocido No digas eso Mira que de todo se aprende Pero no te voy a dar las gracias Tampoco las necesito Alex, me has desestabilizado Me hiciste venir de otro país para ignorarme Para decirle constantemente a tus amigas Que me querías dejar Planear tu vida sin ni hacerme sentir mal Por ser quien soy Y por lo que me gusta Y yo me quería acostar contigo Y tú no te querías acostar conmigo Y sí, ahora me gusta acostarme con Ana Y tú no puedes opinar sobre eso Ni nada más Deja de joderle la vida a los demás, Alex Y deja de jodértela allí Porque se ve a distancia que eres una infeliz Es asqueroso No te puedo extrañar tanto que haya pasado esto Cecilio y yo no somos dos gotas de agua Pero nos parecemos mucho No sé, a lo mejor tenemos la misma sensibilidad A la que tanto criticas y odias Y nos gusta vivir la vida de la misma manera Y sí, nos gustamos Nos gustamos mucho Ya está No quiero escuchar más Sois patéticas Cuando os canséis de jugar a las futuras enamoradas Me llamáis para hacer un trío, ¿vale? Alex, vete ya ¿Sabes lo que he aprendido en estos casi dos años de montaña rosas? Que yo como mujer Quiero ser libre De ser quien quiera ser Quiero que me quieran Y quiero que me lo digan Y tú, Alex Eres incapaz de cumplir esos tres requisitos Aunque los exijas constantemente Ahora sí Adiós, Alex Homelands 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 Hola, ¿Alex? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Flor. Esta es una sesión de prueba de 45 minutos. Si después de esta sesión quisieras continuar conmigo, estaría encantada de ser tu psicóloga. Pero antes, cuéntame, ¿qué te ocurre? ¿Por qué? Porque soy una narcisista y no puedo parar de hacer daño a los demás. Y a mí misma. Me hubiese encantado que fueses a mi lado. Pero cada una tiene su camino. Y espero que ese camino nos vuelva a unir. Temblando, temblando. Voy despacio, tanto tiempo a que se acorte entre nosotros el espacio. Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire. Porque en esta asignatura llevo llamas de... Su, 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 su... Su, 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 su... Suspenso. Si te, si te, si te sirve de algo... Mientras, escribiré nuestra historia. Y también le daré voz y vida a otras que siempre obligaron a callar. Yo, mientras seguiré aquí sentado, ¿cómo no? Y ahora que te veo, noto que me estoy separando del suelo. Y flotando entre la gente inconsciente voy hasta tu encuentro. Lentamente mi planeta se hace etéreo y viajo a un mundo en el que... No existe otra cosa que no sea... Su, 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 su... Su, 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 su cuerpo... Si te, si te, si te sirve de algo... Que note, note, note que has llegado... Que note que estarás siempre a mi lado... Y mientras seguiré aquí sentado... ¿Cómo no? Doctor. A ver... A ver... A ver... Si, si te sirve de agua... Si, si te sirve... ¿Dónde están esas cosas? ¡Phasen...